Con la bolsa. A mí no me sale. Mira. ¡Ay, los asimiladores! Te vamos a velar las fotos y nos sacas. Estamos muy feos, feos. Nos sacas que al grupo de los feos. Ah, el grupo de los chupos. ¿Qué es eso? ¿Cuándo? Vamos, por ahí sí. Ah, es verdad. ¿Qué es eso? No. 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 Llegó el grupo de esta noche, salí para que la gente se casara. Tú te metes en el medio de la amarilla, ¿vale? Pero es que te van a dejar y si no, ¿vale? ¿Qué es eso? ¡Un papel! ¡Un papel hay! ¿Qué es eso? ¡Un papel hay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora que no se mueve la cometa, así bien por abajo. Tengo otra que es la primera que hice, que no la tengo aquí, porque es muy viejecita, está la pobre. ¿Una acrobática? Pues desde que empecé yo a volar las cometas, 17 años o por ahí. Cuando se mueve la cometa, ya que se mueve la cometa. ¡Volvá! ¡Lo inval tabla! ¡Soy! ... el caminar hay queCHAMUAL! ¡Ya no vale! ¡Aplausos! ¡Pador de maligne! ¡Paparte! ¡Vamos a cielos o menos! ¡Ya estamos volcados! ¡ Claras! ¡Y eso! ¡Pero mira, está claro! ¡Y cálmeme, ha río, que está caído! Vamos a hacer la moneda. ¿Cuál es lo que? Porque... ¡Helena! ¡Apítenme por esta volta! ¡Volando! ¡Ven! ¡Venga! ¡Al agua! ¡Helena! ¡No te bañas! ¡No lava la piel! ¡No lava la piel! ¡Helena! ¡Helena! ¡Venga! ¡Que te oiga desde el mundo! ¡Helena! 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 Y es de principios de siglo, es una cometa de 1900. Con esta cometa lo que se hacía era, cuando no había aviones, se hacía observación aérea. Subían varias cometas como esta. Encima de ellas montaban una cesta, del tipo de las cestas de los globos aerostáticos. Si la mantenían recta, subían, además hay fotos y se han hecho experimentos ahora reproduciendo. Si poníamos así, le da al aire y la cometa subía. Si la colocaban así, la cometa se quedaba quieta y si la giraban así, la cometa se quedaba quieta. En la actualidad, pero son cometas grandes, no como esta de pequeña. Las cometas son cometas que aguantan viento. Mira cómo vuelan. Ya me vuela. No dudaba yo eso, hombre. El viento está muy guarro, pero... ¡Beñita! Sí, sí, además hay gente que tiene mucha imaginación. ¡Pero nos dan los materiales! ¡Ah, un pensamiento! ¡Julian López! ¡Ah, sí! ¡Julian López! ¡Dale! ¿Por qué no? ¿Qué menos que yo? ¿A quién le parezca? ¡Un buen amor! ¡Vean aquí! ¡A ver, ¿por qué? Yo lo hace bien, ¿eh? ¡No, todo bien que robó la bicicleta y que la dejo en los mejores! ¿Eh? ¿Me la confió? ¡No, todo bien! ¡Venga! ¡No nos hubieran tirado algo! ¡No nos hubieran empujado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Este está con las zapatillas puertas! ¡Vale! ¡Pero acá! ¡Leche! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está muy... ¿Cómo tú de ahí? ¡No nos hubieran tirado algo! ¡Vamos! ¡No nos hubieran tirado algo! ¡Vamos! ¡Centamente, antes de no otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pallá! 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 ¡Sigue así enfrente! ¡Pallá! ¡Pallá!